Seguimos hablando de boxeo aquí en el canal de YouTube de ESPN Deportes, junto a David Feitelson y Bernardo Zuna, soy Mauricio Pedrosa. Tenemos por delante, señores, bienvenidos, dos combates que atraen muchísimo la atención. El combate revancha entre Anthony Joshua y Alexander Urchik, los pesos completos, y obviamente para septiembre, Canelo Álvarez, Gennady Golovkin, la trilogía que está por completarse. Si es que nos preguntábamos, Berni, para comenzar contigo, si tú tuvieras que apostar por alguno de los dos peleadores que es desfavorecido en las apuestas, ¿a quién le pondrías tu dinero? ¿A Gennady Golovkin o a Anthony Joshua, que es desfavorecido en la revancha contra Urchik? Te mando un abrazo a la distancia, Mau, también a ti, David. Y bueno, es complicado porque los dos peleadores de los que estamos hablando, pues se les indigesta lo mismo. Un peleador que se mueve, un peleador con velocidad de manos y velocidad de piernas. En el caso de Gennady Golovkin, pues Canelo Álvarez tiene esos recursos en las 168 libras. Es más rápido que Golovkin. Además, Golovkin tiene el hándicap de tener ya 40 años, mucha inactividad en este espacio en el que Canelo se ha mantenido sumamente activo desde el segundo combate que realizaron. Pero también hay que tomar en cuenta que Gennady Golovkin le ha dado los 24 asaltos más competitivos al Canelo Álvarez, a excepción de las dos derrotas que tiene Claras Canelo en contra de Vivol y en contra de Floyd Mayweather, donde fue dominado plenamente por los mismos recursos que estamos hablando. Velocidad de piernas, velocidad de manos. Lo de Anthony Joshua es interesante porque, David, ya vimos lo que es capaz de hacer cuando se le brinda una oportunidad de revancha, porque vimos las correcciones que pudo hacer en contra de Andy Ruiz. Entonces, tienes esa esperanza de que Joshua con Robert García en su esquina es capaz de dar esos pasos agigantados en una pelea de revancha, pero también ves los mismos defectos de los que se aprovechó Alexander Usyk. Para mí, yo voy con Gennady Golovkin. Yo sé que es una apuesta muy arriesgada, pero yo creo que es capaz Golovkin de darle mejor combate a Canelo Álvarez en este tercer duelo, a pesar de la edad, a pesar de la inactividad de lo que vamos a ver el 20 de agosto, cuando Anthony Joshua enfrenta en la segunda pelea a Alexander Usyk. La relación de los mómidos, David, es muy interesante porque, para como nos presentan los apostadores en Las Vegas, Gennady Golovkin, su victoria paga más 300, es decir, tú pones 100, ellos te dan 300. Anthony Joshua más 175, paga 100, y si gana Anthony Joshua te dan otros 175. Entonces, con esa consideración, encuentro que tiene mucha lógica lo que dice Bernardo, por cómo Gennady Golovkin realmente ha llegado a complicar. Nos ha puesto incluso a dudar si realmente los resultados finales de las primeras dos peleas, sobre todo la primera, fue con el que coincidieron la mayoría de los expertos en el boxeo. Pero en el caso de Joshua, la disciplina de Usyk no es la misma disciplina de Andy Ruiz, que para la segunda pelea, admitido por él mismo, por su campamento, no se preparó de la manera en la que se tuvo que haber preparado para enfrentar a un peleador de la categoría de Anthony Joshua. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Hacer analogías y comparaciones en el boxeo, pues es muy complicado. Cada pelea es diferente, tiene otro tipo de circunstancias, cada peleador se prepara de forma distinta. Yo creo que Berni tiene razón. El tema aquí que realmente marca una condición diferente son los 40 años de edad de Golovkin. Si Golovkin tuviera 3, 4, 5 años menos, esto sería mucho más atractivo. No los tiene y punto, se acabó. Así va a tener que hacer el tercer combate. A mí también me gusta, y me parece que Berni lo tocaba por encima, la forma en la cual se puede adaptar la adaptibilidad que tiene Anthony Joshua. El boxeador inglés puede cambiar de estilo si tiene más recursos que otros boxeadores en peso completo. Eso me hace pensar que una revancha hará los ajustes necesarios para competirle a Alexander Usyk. Pero sería infame, terrible, desagradable que yo dijera que la pelea de Joshua Usyk es mucho más cerrada que el combate que yo he estado pidiendo hace muchísimos años. No exageremos. Hace muchísimos meses en una revancha. Es real. Es entre Golovkin y Canelo. Y hay algo fundamental. En el boxeo, la parte mental es una parte muy, muy importante. Yo siento que el Canelo lo toma personal. No sé qué traiga contra Golovkin, qué le hizo Golovkin, qué fue lo que le molestó. Pero el Canelo lleva el asunto a un tema personal. Y es evidente que Golovkin, sí, en esos 24 rounds, sacó las peores virtudes del Canelo y también las mejores. El tema con Canelo, para concentrarnos en este momento, en ese combate, Bernie, muchas veces cuando hay peleadores que sufren, hay derrotas que te marcan. Por ejemplo, Manny Pacquiao jamás volvió a ser el mismo después de ese knockout fulminante de Juan Manuel Márquez. Y podemos nombrar muchos ejemplos. Yo tengo mucha curiosidad si sobre esto que decía David, esta bravuconería de Canelo, este tema de llevarlo al plano personal, pasa por efectivamente Gennady Golovkin o porque realmente fue también tocado en su orgullo después de perder contra Vivol. Porque se humanizó el Canelo Álvarez y él entonces está tratando de volver a ser lo que en inglés dicen el alfa dog, el que lleva la voz cantante. Yo no sé si es parte de esa combinación. Que es un arma de doble filo también. Porque como te puede motivar, te puede sacar adelante, a lo mejor también adentro de tu mente, Bernie, si llega a resentir el poder que sabemos que tiene Golovkin en sus puños, la reacción de Canelo Álvarez no va a ser como en la primera y segunda pelea de seguir hacia adelante, va a seguir haciendo su boxeo. Si a lo mejor de reaccionar como reaccionó contra Vivol, que fue perderse por completo, salirse del plan de juego, del plan de ataque y terminar por perder contundentemente el combate. Bueno, sí, y es lo que vemos con el tipo de derrota, yo creo que lo que vemos con Canelo Álvarez es que en las dos derrotas que ha tenido claras, porque muchos dirán, también pudo ser una en contra de Gennady Golovkin, fue dominado plenamente por Floyd Mayweather y ahora por Dmitri Vivol. También una pelea muy cerrada. Sí, entonces estamos hablando de estilos que se indigestan y la falta de recursos para contrarrestarlos y eso fue lo preocupante en contra de Dmitri Vivol, que no hubo una reacción, no hubo una segunda, no hubo una tercera reacción del Canelo y su equipo y eso es lo preocupante para ellos. Pero estamos hablando de un estilo completamente diferente. Si a Canelo Vivol lo hubiese golpeado, le hubiese puesto una paliza, entonces estaríamos hablando de una recuperación muy distinta para el Canelo. Es muy similar esta pelea en contra de Golovkin de lo que pasó después de la derrota en contra de Floyd Mayweather, donde pudo volver a armar su carrera Saúl el Canelo Álvarez. Entonces, la película ya la vivió en una ocasión y creo que su recuperación va a ser sólida. Hay que tomar en cuenta, está en su peso natural. ¿Cómo va a reaccionar Gennady Golovkin a subir a 168 libras cuando a lo largo de su carrera, muy similar a lo que hizo Bernard Hopkins, peleó en las 160 libras? Y hablamos de que son 8 libritas, pero en el mundo boxístico, David, 8 libras puede ser una eternidad, no solamente en poca velocidad que llevas al momento de subir, y la otra cosa, la resistencia que siempre ha mostrado Gennady Golovkin va a ser puesta a prueba en este nuevo peso. No, y lo que se ve, Mauricio, Mauricio, lo que se ve no se juzga. Es decir, a ver, las últimas actuaciones de Golovkin han estado por debajo de su nivel habitual. El paso del tiempo es inevitable. Yo acudo más, insisto, al tema mental. Y, bueno, en el tema del Canelo, no es que lo esté yo disculpando por las dos derrotas, pero enfrentó un estilo indescifrable como el de Floyd Mayweather, que no solamente él, otros 50 boxeadores o 49 boxeadores no fueron capaces tampoco de descifrar. Y el tema con B-Ball estaba fuera de su peso. Para mí no tuvo los argumentos para cambiar porque realmente estaba enfrentando un boxeador en su división con atributos muy buenos y, además, un boxeador que, a diferencia de Sergei Kovalev, cuando conquistó el campeonato de semicompleto, realmente supo, tenía un plan de pelea apropiado para hacerle daño al Canelo. El Canelo es amplio favorito sobre él. Físicamente estaba bien, a diferencia de Kovalev. Claro, claro. Para mí el Canelo es amplio favorito sobre Golovkin. Sería una sorpresa que Golovkin ganara los 40 años de edad. Y para mí, Oleksandr Usyk es favorito sobre Anthony Joshua. Pero veo más parejo el duelo... A ver, me gustaría ver más parejo el duelo Canelo contra Golovkin. Pero bueno, tampoco podemos despreciar a Anthony Joshua. Es un boxeador, medallista olímpico, que ha hecho una carrera muy buena. Y bueno, David, rapidito, si puedo decir algo rapidito, Mau. El tema del tamaño para mí no fue tanto factor, porque ya habíamos visto que Canelo había ganado un cinturón en 175 libras. Lo que vimos también es la importancia de saber elegir a los rivales. Entonces, el estilo de Bivol para mí fuera en 68, porque él dijo, yo bajo si quieres a 78 y te enfrento ahí. Pero no es el tamaño, porque iba a ser la misma diferencia de estatura y alcance. Iba a tener los mismos problemas Canelo en 68 que en 75 en contra de Bivol. Entonces, para mí es el tema del estilo boxístico, el talento y la falta de respuesta que tuvo en ese momento Canelo. Pero, pero, Bernie, pero con todo respeto, a ver, en 168, ¿tú crees que Callum Smith o que Billy Joe Sanders no tenían condiciones apropiadas para enfrentar al Canelo? A lo mejor el plan de pelea lo equivocaron. Pero yo sí creo que el Canelo, cuando subió para ganar el campeonato contra Kovalev, tomó ya un Kovalev de salida. Y esta vez se enfrentó a un auténtico campeón del mundo en semicompleto. Pero, pero, pero yo entiendo a qué va Bernie con el tema del estilo de Bivol, que fue además extremadamente inteligente. Fue, fue capaz de hacer que Canelo se equivocara. Bueno, ese estilo no lo tiene Golovkin. Ese estilo no lo tiene Golovkin. Canelo que ha bajado muchísimo su volumen. Comparado a hace, el Canelo de hace ocho años con el Canelo de hoy, su volumen de golpeo es mucho menor, porque ahora elige mejor sus momentos cuando golpea. Bivol, Bivol lo hacía fallar, algo que muchos peleadores no podían hacer. A ver, cuando hablábamos en el principio sobre la pregunta de ¿en dónde le pondrían ustedes una parte de su muy generosa quincena? Muy generosa quincena, por cierto. A mí, a mí la apuesta de Anthony Joshua me parece que es muy atractiva por lo que planteaban al principio. Segundo, combate, puedes descifrar más. El tema con Joshua es, y lo vimos tanto en la primera derrota contra Andy Ruiz, o en la derrota contra Andy Ruiz, y en la primera pelea contra Uzi. Es decir, cuando se empieza a ver superado, y hay veces que en el boxeo, cuando el plan A no te funciona, el plan B muchas veces comienza desde el corazón. Y se le acusa a Anthony Joshua de ser un peleador extremadamente técnico, extremadamente cerebral, Bernie, pero para ponerlo en otros términos, medio pecho frío. En un segundo combate contra Uzi, que esa misma actitud no le va a alcanzar a Anthony Joshua, por más de que tenga un gran plan de ataque también. Y es aquí la gran pregunta, ¿no? Porque, hazle cuenta, Anthony Joshua jamás le va a ganar una pelea boxística a Alexander Uzi. Como el Canelo jamás le podría ganar un combate boxístico a un peleador como Dimitri Vivol. Entonces tienes que acudir a ese instinto de supervivencia, a ese instinto de querer utilizar ese tamaño que tiene Anthony Joshua, a detener esa potencia en los puños, a sacarla, a relucir. Y es ahí donde también viene el peligro, porque al momento de tomar esos riesgos, entonces le das la oportunidad a un boxeador excelso, como es Alexander Uzi, que para mí es la definición de un peleador libra por libra. Dominó el peso crucero, convirtiéndose en campeón absoluto. Es un peleador pequeño para esta época de los mastodontes, de los pesos completos, que hasta a David Faiteson lo hacen ver pequeño, los Anthony Joshua, los Tyson Fury. O sea, estamos hablando de una época donde el peso completo es enorme, y este peleador con escasos seis pies, una punta de 220 libras, claro, está boxeando y está haciendo lo que hacen los grandes, tomar esos riesgos con qué, con sus recursos, con sus habilidades, aprendidas al lado de Vasily Lomachenko, y ese gran equipo ucraniano. Ahora ese fenómeno, Bernie, ese fenómeno ya lo vimos, me parece a mí, hace ya algún tiempo con Mike Tyson y Evander Holyfield, que subían, porque obviamente no hay el dinero ni la atención que se busca en división de peso crucero, o en semicompleto. Entendemos que Alexander Uzi podía pelear en peso crucero. Bueno, ahora inventaron una nueva división, ¿no, Bernie? Sí, en Bridger Way, sí, de 200 a 220 libras. Correcto, correcto. Pero él podría pelear fácilmente ahí, pero realmente el dinero y la atención está puesta en la división de peso completo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero preguntaba, Mauricio, ¿a quién le pondríamos el dinero? ¿Quién está más cerca de una sorpresa? Yo realmente estaba convencido de que es Gennady Golovkin, la pelea que yo quiero ver, pero creo que tendría más caso y sería más sensato poner tu dinero por Joshua. ¿Ustedes a quién le pondrían su dinero? Para eso está el espacio de los comentarios aquí en el canal de YouTube de ESPN Deportes, en todos los espacios digitales, sociales también de ESPN Deportes. Dos grandes combates de los que seguramente seguiremos hablando en las próximas semanas. Gracias David Feitelson, gracias Bernardo Osuna, gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!